Israel y la autoridad palestina lanzaron una ofensiva en Cisjordania contra el Hamas tras dos atentados antiisraelíes cometidos en 24 horas que amenazan el diálogo que ambas partes reanudan este jueves en Washington. Hamas reivindicó dos operaciones heroicas contra colonos. La primera el martes costó la vida a cuatro israelíes cerca de Ebrón y la segunda el miércoles que hirió a dos personas al este de Ramallah. Hamas se opone a las conversaciones entre Israel y la autoridad palestina presidida por el presidente Mahmoud Abbas y acusa a este de colusión con el enemigo sionista para extirpar la resistencia del pueblo palestino.